Queridos y queridas estudiantes, quiero darles una calurosa bienvenida a este nuevo año académico en la Universidad de Santo Tomás y contarles que estamos muy felices porque después de dos años de pandemia por fin podremos desarrollar nuestras actividades académicas en modalidad 100% presencial. Esto es muy importante para su formación porque sabemos que la enseñanza presencial es fundamental para que ustedes aprendan y nos permite a nosotros enriquecer la experiencia que viven gracias a un contacto mucho más directo con toda la gente en cada una de las sedes. Sin embargo debemos cuidarnos entre todos. La pandemia aún no ha terminado y tenemos que respetar todas las medidas de autocuidado de nuestro protocolo de seguridad sanitario que busca proteger a cada integrante de nuestra comunidad y contar con espacios seguros para la salud de todos y todas. Podrán conocer más de este protocolo en nuestro sitio web. Quiero contarles también que este año es muy especial para la Universidad de Santo Tomás. Después de mucho trabajo pudimos disponer de la gratuidad para miles de nuestros estudiantes permitiendo que puedan acceder a una formación de reconocida calidad en nuestra universidad. Es algo que nos llena de orgullo y nos presenta nuevos desafíos y responsabilidades tanto a nosotros como a quienes han podido obtener este beneficio. Esto, sumado a nuestra acreditación avanzada, nos permite ofrecerles un proyecto educativo único y transformador para sus vidas. Queremos que se conviertan en personas y profesionales que generen un impacto positivo en sus comunidades, den de vuelta y sin duda sean un aporte a toda la sociedad chilena. Los invito a cada uno de ustedes a aprovechar su paso por nuestra institución. Asistan, participen en clases, acérquense a los directores, jefes de carrera, docentes cuando necesiten apoyo y compartan entre ustedes. Solo esto les permitirá tener una experiencia que será inolvidable para sus vidas. Espero que este año académico que estamos comenzando sea muy bueno para cada una y una de ustedes. Estoy convencida de que juntos y juntas volveremos a experimentar la vida universitaria en nuestra sede y a fortalecer nuestra relación para retomar poco a poco aquello que nos convierte en una gran comunidad. Les deseo mucho éxito este año. No se olviden de usar la mascarilla y les mando un gran abrazo de bienvenida. Gracias por ver el video.